Está Pablo con lo que prometió. Pablo había prometido que iba a tener un cambio de vida para cuatro personas. Ahora es momento de cumplir, Pablo. Vos la verdad que tiraste un titular importante. Exactamente, Andy. Mirá, esto sería una especie de magno que le estamos dando a estas cuatro personas, pero en este caso no la doy yo. Estoy acá en Ananda Spa. No me vine a hacer masajes porque ya veo que van a empezar. Viniste en horario de laburo a hacerte masajes y todo eso. No vine a hacerme masajes, aunque bien podría. Qué lindo lugar. Pero no lo voy a hacer en esta ocasión. Voy a venir de tarde capaz a hacerme masajes después de mi horario laboral. Y te decía que hoy, ya te lo dije en la salida anterior, hoy empieza un cambio de vida de cuatro personas. Cuatro mujeres específicamente. Ahora sí te puedo contar más porque ya estamos acá. Así que estén atentos porque está buenísimo lo que va a pasar con ellas. Y quizá también sea un ejemplo para otros que quieran hacerlo. Que sé que hay muchos que quieren hacerlo porque para esto se presentó un montón de gente. No voy a decir más nada porque está Cristina. Ya te vemos que están envuelves en el spa. Así que ella nos va a contar. Ella nos va a contar. Está divino el spa, Andy. Yo ya no sé, me quiero tirar al agua, quiero entrar a la sala de masaje. Quiero hacer todo. Pero no puedo porque estoy trabajando. Así que voy a venir después. Así que ahora estoy con Cristina, que nos va a contar bien ¿De qué se trata este cambio de vida de estas cuatro chicas, cuatro mujeres que empieza hoy? Bueno, bienvenidos. El cambio es una propuesta de Ananda que es un cambio in and out. Hicimos la presentación en piso hace ya un mes y mucha gente nos escribía qué pasó, qué pasó, qué pasó tanto tiempo. Lo que pasa es que tuvimos casi 400 personas que se apuntaron. ¡Chan! Hombres y mujeres, pero su gran mayoría eran mujeres. Y nos llevó su tiempo leer cada una, entrevistarlas, conocerlas. Mujeres increíbles, historias increíbles, pero tuvimos que elegir a cuatro. Porque ustedes le dedicaron un tiempo de una entrevista, de leer la propuesta y todo a las 400 personas, hombres y mujeres, que mandaron la solicitud para empezar este cambio. Sí, las 400 leímos sus historias, muchas, casi 100, las llamamos de vuelta a entrevistarlas de a poco en varias sesiones, después fuimos haciendo preselecciones y volvimos a llamar algunas y al final quedaron seis y de las seis, no, eran para ser dos y elegimos cuatro porque no pudimos decidir solo en dos. Se duplicó el cupo porque no había forma de eliminar, digamos, a las otras dos, así que son cuatro las que van a empezar hoy. ¿Hoy empieza? Ya empezaron, hoy las vamos a conocer. Pero antes yo quería comentar algo que para mí me tocó mucho, que fueron las historias de cada una y la cantidad de mujeres, sobre todo, estamos empezando el mes de la mujer, que tienen problemas de autoestima. Entonces, eso para mí me tocó mucho, entonces hay algo que queremos decir a todas esas mujeres que están escuchando y las que están empezando el cambio. Que primera transformación tiene que ser en la cabeza. Que tenemos que eso acá quiere alejar a todas las mujeres de los estereotipos. No queremos buscar una mujer perfecta, ideal. Lo que queremos con eso es que cada mujer descubra su belleza y darles las herramientas de vivir plenas, en equilibrio, en salud y con el cambio que quiera. También cambiar y querer cambiar algo, que sea mi pelo, mi peso, mi forma de vestir. Pero todo tiene que empezar con mi amor propio. Y eso es como esa revolución que queremos crear, que las mujeres se amiguen con el espejo, se amiguen con su imagen. Todas son lindas ya y solo necesitamos capaz que alguna herramienta para provocar algún cambio, pero desde ese lado de aceptación y amor total. Por eso yo dije lo del cambio de vida y no dije un cambio de look. Porque no es un cambio de look. Un cambio de look puede ser un cambio de pelo, bajar dos kilos, tres, lo que sea. No pasa por ahí a veces el sentirse bien con uno mismo que es lo importante. Como decía Cristina, hay un montón de gente con problemas de autoestima, de no quererse a sí mismo, de mirarse en el espejo y sentirse feo. Y eso no te afecta solo en dos o tres kilos o en que sea rubia o morocha. Eso afecta en el trabajo, afecta a la familia, afecta a la casa y te afecta a vos porque estás viviendo mal. O sea, levantarte todos los días y ver una persona que no quiere ser no está bueno. Y a veces eso no va con el peso. Por eso tenemos tanta enfermedad para el otro lado, anorexia, bulimia. No, la idea acá es amémonos y generemos cambios desde el amor propio y de la autoestima. Eso totalmente quería aclarar y quería decir a todas que están ahí que mírense al espejo, siéntanse lindas porque todas ya son y tienen que hacer ya ese cambio, pero primero adentro. Y vamos a estar dando esas herramientas a las cuatro chicas, pero también en nuestras redes, tips de todo y vamos a estar compartiendo el proceso para que sirva a todas las que están en casa. Me encanta esto. Buenísimo, la verdad. Buenísimo. Me decía Sandy, creo que tenemos unas. Sí, ahora las vamos a conocer, pero qué importante es esto de hacer énfasis del cambio de adentro hacia afuera. Y qué importante también cuando nos miramos al espejo muchas veces que no vemos la realidad. Quizás estamos hermosas o quizás no estamos a nuestro mejor día, pero muchas veces cuando no estamos bien por dentro, no estamos viendo la realidad de lo que se ve por fuera. Que eso pasa mucho en cuanto a ver el aspecto físico, la apariencia o los estereotipos. Por suerte me parece que el mundo está cambiando en ese aspecto y estamos empezando a aceptar diferentes estereotipos y cambiando un poco esto que ya venía como muy, ¿no? Muy fijo y muy estricto desde hace muchísimos años. Bueno, quiero conocer a las ganadoras. Totalmente. Las vamos a conocer. Están ahora, están, entren chicas, pasen. Yo las invito, mirá, hago la invitación en vivo porque acá ellas son las cuatro afortunadas, entre cuatrocientas, cuatrocientas personas. Nosotros somos muy orgullosos de esas cuatro mujeres. Son cada una una historia de vida maravillosa. Son mujeres con mucho coraje, muy lindas y que le queremos dar todas nuestras herramientas para que sean su mejor versión y que encuentren eso que buscan. Ahora yo quiero que ellas les cuente porque nosotros ya la elegimos y tenemos mucho orgullo de nuestras elegidas. Ojalá que sí. Bueno, vamos a presentarlas entonces. Qué linda. Una, nombre y capaz que cortito por qué te presentaste, qué te llamó la atención, por qué querés cambiar, qué querés cambiar, lo que quieras. Bueno, mi nombre es Wendy, yo tengo 42 años y atravesé tratamientos de fertilidad, batallé contra la infertilidad durante mucho tiempo, muchos años. También luché por la ley de fertilización asistida. Y bueno, todo eso me llevó a en algún punto siempre como que quedar mi parte estética en último lugar. Si bien fue todo súper maravilloso y lo hice con mucho amor, atravesé todo eso y hoy me encontré con el sueño cumplido de tener a mis hijos gracias a la ley y gracias a un maravilloso médico. Pero bueno, llegué a un momento y dije, hoy estoy en el lugar de que mi autoestima no está como tendría. Y bueno, necesitaba como las herramientas para poder volver a sentirme bien. Si bien tengo las ganas y como que necesitaba ese clic interno de decir, bueno, es ahora. Y en el programa dije, bueno. A veces no, la mayoría de las veces uno no se puede ocupar de todo al mismo tiempo y en qué proyecto estabas metida. Así que valía la pena dedicarme las ganas y la energía. Y felicitaciones por eso, por lo logrado y por lo que vas a lograr ahora que lo vamos a venir a ver en un tiempo. Gracias. Gracias a ustedes. Sigo, gracias Wendy. Sigo por acá. Bueno, me llamo Natalia, tengo 30 años. La verdad es que vi la convocatoria, saqué el número, no me animé a escribir hasta creo que un día antes del plazo que me plantee por qué no, soy mamá de un niño de dos años, siempre tuve problemas de autoestima, siempre fui gordita o con granitos, siempre tuve problemas. Siempre tenías algo para preocuparte. Y por más que, capaz que había bajado de peso siempre, nunca estaba contenta conmigo misma. Después que fui mamá, aumenté mucho de peso, la autoestima seguía bajando y las emociones juegan en contra. No estar de repente bien de ánimo, no querer salir porque la ropa no te queda bien, porque ves esa camisa que ya no te entra. ¿Para qué voy a ir al cumpleaños y voy a estar mal? Pasar un buen momento. Y nada, siento que ahora es el momento para yo tratar de estar mejor por mi familia, por mi nene. Y nada, trabajarlo emocional, obviamente quiero bajar de peso por un tema de salud, pero también trabajar conmigo misma y encontrar mi mejor versión dentro de lo que se pueda. Eso es lo que hablábamos, a veces que no te entre una camisa te hace dejar de ir a un cumpleaños donde podés compartir y disfrutar con gente. Bueno, lo vamos a lograr, sigo adelante porque nos queda poco tiempo. Gracias Natalia, te venimos a visitar a vos también después. ¿Nombre? Hola, soy Adriana. Adriana, ¿cómo fue que viniste? ¿Por qué? Bueno, estuve viendo el programa ese día y me decidí a escribirles porque venía de un proceso de bajar mucho peso, bajé 26 kilos en un año. Y bueno, cuando hablaron de un equipo multidisciplinario me pareció fabuloso el aceptar esa ayuda, esa guía. Y bueno, mandé la solicitud para pertenecer a ese grupo y bueno, y así fue. Y aquí estoy, contenta y deseando que me puedan ayudar para lograr los objetivos. ¿Con ganas? Sí, con muchas ganas. Eso le importa, si tenés ganas ya está. Sí, sí. Después en Ananda se encargan de todo lo demás. Vos tenés que traer las ganas, lo demás lo pone Cristina y la gente de Ananda Spa que te van a ayudar con todo. Con el fondo y bueno, ahora por una cuestión de salud necesito estar bien. Ahora es momento de subir. Muchas gracias. Adriana, pasá por acá, no importa que nos crucemos. Y nos queda la última. Buenos días, ¿nombre? Yanina, tengo 29 años, soy maestra. Y bueno, está lo mismo que mis compañeras, estaba viendo el programa. Mandé un mensaje explicando el por qué. Tengo una nena acá hace un año y es momento de dedicarme a ella y de pensar en ella. Más allá de lo estético y lo que yo puedo llegar a bajar de peso y cambiar. Mi idea es la salud y ella me necesita. Entonces, cambiar por ella y por mí misma para sentirme mejor, verme mejor. Compartir cosas con gente que a veces uno se encierra y está en casa por no salir o demás. Pero es el momento de cambiar y agradecida porque esta es una oportunidad de 400 personas. Quedar entre las cuatro, de 400 llegar a cuatro es como que es increíble. Es tremendo. No podemos creer y meterle toda la fuerza porque estamos para esto y con mucha alegría. Buenísimo. Bueno, acá quedaron presentadas, la verdad, son cuatro historias diferentes. Cada una con su condimento, cada una con la vida misma encima. Y acá Cristina se va a hacer cargo de ayudarlas con sus propósitos y, como decíamos, cambiar más que de adentro y hacia afuera. Y también de afuera hacia adentro. Creo que las dos cosas, la idea es buscar equilibrio entre eso. De adentro, la mente, el cuerpo, la estética. Está todo unido en el mundo de hoy y vamos a buscar con ellas, y experimentar ese cambio desde ese lugar de plenitud, de equilibrio entre todos los aspectos de la vida, el estético siendo uno, pero mucho más profundo que eso. Me encantó conocer las chicas a las cuatro. A ti también, Cristina, me encantó conocerte. Yo prometo dos cosas antes de irme. Si me dan 30 segundos, voy a prometer dos cosas. La primera es volver, no solo a ver los resultados al final del proceso, sino a acompañar y seguir el proceso para ver cómo estamos, cómo se van sintiendo, qué van cambiando. Y todo eso. Esa es la primera. Y la segunda es volver hoy de tarde porque ahí están las salas de masaje y yo ya estoy de bancar a nuestra productora, como hablábamos hace un rato. Estoy un poco estresado, me salieron acá unas contracturas, así que voy a venir a ver. Muchísimas gracias. Y bueno, entonces, pregúntame las dos cosas. Hoy de tarde para el masaje y para que las sigan y que la gente también las pueda seguir. Claro que sí. Y sigan a Andaspan en las redes que no solo van a ayudar a estas cuatro chicas que quedaron seleccionadas, sino a esas cuatrocientas y a las más, a las que no se animaron a escribir, como decían hace un ratito, pueden seguir ahí algunos tips y consejos que van a estar buenos y les van a servir. La semana que viene vamos a anunciar en piso un taller que vamos a hacer para todas las que quedaron afuera. Me encanta. Las esperamos la semana que viene, entonces. Gracias, Andy. Capaz que ni vuelvo al canal, capaz que me quedo acá ya para arrancar el masajito antes. Me encanta, porque además es algo que todos y todas necesitamos. Eso de la fuerza interior y salir adelante y hacer cambios en la vida. Todos tenemos como periodos en que lo necesitamos, así que vamos a estar muy atentos al proceso que hacen para agarrar las herramientas y cuando nos toque también poder usarlas.